Usted deja una frase, que supongo que la hizo con la información que disponía, es una frase de junio-julio del 2020, donde hace un cálculo y dice, en el escenario catastrófico morirán 60 mil personas. Murieron mucho más, doctor. Sí, es muy interesante lo que dice. Usted era el hombre del COVID en México y habló de 60 mil personas. Estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, 10 veces más. Cómo no. Déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad, que obviamente es el daño más grande que se puede sufrir en la vida humana. Para recordarle que esa frase fue una construcción de los medios. Si usted ve el video donde expresé esa frase, estábamos hablando concretamente de las proyecciones que hicimos para calcular la ampliación de la infraestructura hospitalaria y pusimos una fecha muy clara, que fue a junio de 2020, cuántas muertes habría. O sea, tristemente hubo justamente esa cifra, alrededor de 62 mil muertes. Como coincido con usted, una es catastrófica, por supuesto. Muchas, miles, son más catastróficas. Pero es muy importante, lo digo con respeto, usted es comunicador y usted es un profesional de la comunicación. Cuando uno piensa en la ética médica, por ejemplo, o la ética de salud pública, uno tiene una serie de compromisos de honestidad con la población que nos escucha. Nosotros comunicamos 451 conferencias de prensa sobre COVID y todo está soportado en datos, todo está soportado en información y en una construcción científica. Donde hay incertidumbre lo dijimos. Al inicio había una gran incertidumbre sobre muchos elementos, incluyendo qué tan agresivo podía ser COVID. Entonces, lo digo con respeto, es muy importante. Yo sé que usted aprecia a su audiencia y quiere dar la información objetiva, pero es importante que se allegue de la información correcta. ¿Cuál es su entender de la ética del servicio público? Es una catástrofe, lo que pasó fue una catástrofe. La más grande en 100 años. Y dos años después, doctor, o tres años después, usted sale a buscar el voto de la gente, un poco dándonos la impresión de decir, no pasó nada, eso ya pasó. ¿Usted cree que no pasó nada? No, por supuesto. Es la más grande catástrofe en 100 años, Ciro, por favor. ¿Cómo vamos a decir nosotros? En el mundo entero hubo cerca de 32 millones de personas que fallecieron. La ética del servicio público, usted no tiene cuentas que rendirse. Ciro, me impresiona que usted, siendo un hombre inteligente, vuelva a una idea muy reducida, Ciro. De personas muertas. Un virus, ¿o usted cree en estas teorías conspirativas de que se creó en un laboratorio? No, no, no. ¿Usted cree como Donald Trump que esto fue algo fabricado en China? Pero yo sí preguntaré, doctor. No, por supuesto. Es muy importante que tengamos una visión racional, Ciro. ¿Tantos mexicanos, doctor? Yo le estoy haciendo una pregunta. Ojalá no hubiera pandemia, Ciro. Yo le estoy haciendo una pregunta. Mira, se lo digo como experto en salud pública. Tenían que morir tantos mexicanos. Se lo digo como experto en salud pública, se lo digo con respeto. Gracias. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con estos temas. Si a mí llega alguien y me habla de un tema de física aeroespacial, pues me va a costar mucho trabajo entender. Ahora, lo mejor que yo podría hacer, si es que quiero entender, es no cerrarme en una idea preconcebida. Las pandemias son fenómenos naturales que afectan al mundo social importantísimamente. Y como lo comento de estas tres lecciones aprendidas, que las he repetido en este mismo estudio, las repetí el viernes pasado. Y las he repetido muchas veces. Veo como que les cuesta mucho trabajo visualizar que haya desigualdad social. Usted hizo lo que tenía que hacer. Sí, definitivamente. Usted está tranquilo con usted mismo. Mi conciencia está tranquila en que con las realidades que vive este país, con los recursos que tenía el Sistema Nacional de Salud, y con un maravilloso apoyo, conciencia y sentido de solidaridad del pueblo mexicano, logramos impulsar sin represión, sin autoritarismo, como ocurrió en la mayoría de los países en América Latina, o incluso en Europa, en donde hubo sanciones administrativas, restricciones forzadas, sin necesidad de eso. Italia, España. Solamente con la comunicación honesta, franca, directa, la persuasión.